¡Bienvenidos un día más al...! A ver, me parece bien la intromisión. Estoy haciendo o intentando hacer un vídeo para mis queridos followers. ¿Quién demonios eres tú? ¡Hombre! ¡Darkangel! Parece mentira que no sepas quién soy. ¿Seguro que tus followers, como tú dices, saben quién soy? ¡¿Qué día es hoy?! Pues hoy es jueves. ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Día 14! ¡Mes! ¡Febrero! O sea... ¡Ah, es verdad! ¡Hoy es San Valentín! ¡Anda! ¡Si eres cupido! ¡Perdona! ¡No te había reconocido! Es que claro, yo habitualmente no suelo tener visitas de estas. Pero explícame, ¿qué haces tú aquí? Porque que yo sepa, mi canal no tiene nada que ver con tu temática, que es el amor y esas cosas. ¡A ver! ¡Darkangel! ¡Por favor! Tus vídeos, cuando la gente los ve, tienen unos sentimientos que le pueden gustar, no gustar, sentimientos, movimientos. O sea que en cierta manera hay una similitud entre tú y yo. Bueno, sí, algo hay. ¿Pero por qué has venido a meterte en mi canal y así? Porque tengo un reto para ti. Quiero, te daré un objeto y quiero que ahora mismo improvises o hagas un vídeo sobre este objeto. ¿Aceptas? Bueno, acepto, cupido. A ver, ¿cuál es el objeto? El objeto es este. Bueno, pues ahora enseñaré. Bueno, yo me quedo por aquí o me voy. Ya veremos. Bueno, después de la intromisión de cupido, me ha traído esto, señores. Una caja de habanos. No. A ver, es cierto. Esta caja de habanos es una caja con caracteres chinos, como podéis comprobar. Es verdad que hace unos días hemos entrado en el año chino. Hemos pasado del año tal al año pascual. ¿Os acordáis? Es como si fuera un examen. ¿En qué año estábamos el año pasado? Os daré una pequeña pista sonora. Uuuu, 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 uuuu! Efectivamente. El año pasado, estábamos en el año del perro. Y este año, o sea, hace unos días, hemos entrado en el año del... ¿Verdad que todos sabéis chino? No, bueno, os lo diré yo Yo que tengo conocimiento de muchas lenguas Os lo puedo decir Hemos entrado en el año del En el año del cerdo Y pasaremos a enseñarlos Aquí tenéis Es una caja Muy bonita, por cierto Y si se digna abrirse Porque está herméticamente ¿Veis? Como yo os he dicho ¿Veis? El dibujito de un cerdo dorado Aquí están todas las explicaciones Los augurios Bueno, aquí no, que se nos ha caído Perdón, está aquí ¿Veis? Las explicaciones Que nos dicen felicidades De haber conseguido Esta bonita Y no os digo Que modelo es Porque ahora lo veremos Del año del cerdo Y los buenos propósitos Para este año Pero bueno Voy a dejar esto por aquí Y la navaja Es la siguiente El año del cerdo 2019 Están los caracteres Aquí ¿Veis? Pues es una Hatsman Y pasaremos a explicar La Hatsman La Hatsman es Tenemos Nuestro Sacacorcho Con Incluye Aquí Un bonito Destornillador Para gafas De vista O De sol Luego viene Un agujerillo Que aquí no viene Alfiler Alguno Está aquí Luego tenemos Como siempre La anillita Que Vitorino La considera como tal Que podemos poner Por ejemplo A ver si lo tengo Cuerdas Naranjas Rojas O negro Yo siempre digo Que la naranja Es la mejor Porque se ve mejor ¿Veis? Tal que así O por ejemplo Ya sacamos un momento Podemos utilizar Esto Que es el llavero Vitorinox Nos lo enganchamos En el cinturón Lo llegamos Tal que así Y va muy cómodo Si no queremos Llevar funda Pues bueno Seguiremos En la parte de abajo Aparte de sacacorcho Como es una Hatsman Tenemos Nuestro Punzón Escariador Con ojal Y como es una Hatsman Tiene su bonito Galcho Multiusos Que aquí Este en especial No lleva aquí Que llevaría Una lima Algunos lo llevan Este no Bueno Por la parte de abajo Tendremos liquidado En la parte de arriba ¿Qué lleva? Lleva Noventa O total Abre latas Con punta Redondeada Para tornillos En cruz Su compañera De al lado Una Noventa O total Punta Plana Para tornillos Planos Abre botellas Y Y pelacabre Que no está Arran de cacha Que siempre es bueno Saberse Luego Aquí arriba Tenemos Las pinzas Siempre muy útiles Si vamos fuera A sacar astillas Trozos de cristal Y Cosas varias Y también las mujeres O en casa también Y El palillo Siempre muy útil Por si quieres Picotear Con amigos Y familiares Y no tienes Palillos De aquellos Por ahí Pues este te puede salir De un apurillo ¿Qué más? Tenemos Nuestro También Noventa O total Bisturí La La cuchilla Principal También Se puede poner Noventa O total Y esta Como es Precisamente Una Aztman Tenemos Y tenemos El gancho multiuso Tenemos Nuestras Siempre útiles Pinzas Y También Tenemos Porque es así Nuestra Sierra No es muy grande Pero bueno Mejor que Que nada Así que bueno Señores Esta Sería La Hatzman Edición especial Año chino Mirad Que bonita Que es Volveremos Que podáis Comprobar Los caracteres Dorados El Cerro y todo esto Porque es precioso Y muy Bonito Y Desearos De corazón De mi corazón A todos vosotros Queridos followers Un bonito Y Próspero Día de San Valentín Sedme 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 Buenos Y Cariñosos Unos con Otros Os saludo De todo corazón A todos vosotros Y espero Vernos Próximamente Me podéis seguir En Instagram Que arriba hay un clic Podréis acceder Y podréis ver Catálogos de fotos De cuchillos Muy muy interesantes Podréis contestarme Podréis dejarme comentarios Tanto en Youtube Como en Instagram Y yo Pasaré a saludarlos Y a comentaros En ambos sitios Y por favor A este vídeo Darle un Super like Compartirlo Con amigos Y familiares Subscribe to my channel Suscribiros a mi canal Siempre me preguntáis ¿Cómo? Siempre a los nuevos Pues es sencillo Hay un botón rojo Con una escritura blanca Que pone Suscribirse O subscribe Le dais al botón Activar la campanita Y luego ¿Cómo lo veis? Porque siempre me preguntáis Dark Angel ¿Cómo se ve? Pues si hay Las paréntesis Activados al lado Quiere decir Que esto Funciona Y está activo Y entrará Este vídeo Tan chulo Nuevos vídeos Tanto de interior Como exterior Y será muy bonito Así que No dudéis Compartidlo Con amigos Y familiares Y suscribiros Y Os saludaré A todos Pero A los que más Me enviáis La saludación Así que Si quieres Aparecer en la lista De los Que diga tu nombre Me lo tienes que dejar En el comentario Bueno Saludamos Desde Argentina A Avan Carga Y a Fran Visión Fran Visión Lamento mucho La muerte de tu abuela De corazón Te lo digo También saludamos A Elsa Figueroa Desde Brasil Luego En Perú Saludamos A Líner Y Elba Blas En Colombia Saludamos A Mimi Joana En Venezuela A Evaluna En Rafael Pérez Los saludamos Desde Puerto Rico A Jesús Filo de la Navaja Y Venu Los saludamos Desde México A Perseo Pegaso Meg Murray Y Agostino Marinero Los saludamos Desde Estados Unidos Desde Marruecos Saludamos A Fátima Zora En España Saludamos A Robito Hans Hans Que te tengo Muy controlado A Preper Survival Y Katy Martínez En Francia Saludamos Ana Bombalon Y en Italia Saludamos A Paula Angelini Serena Poli Y Lucia Checoni Saludos A todos Queridos Follower Y hasta pronto Chau 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 Y Cupido Gracias Por haber aparecido Y espero que el reto Que tú me has hecho Haya surgido Y te haya gustado Así que también a ti Chau chau Hasta otra Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.